Que rollo, que rollo, anda, que rollo, ya somos de vuelta Ya somos de vuelta, crack Aguanta, crack, aguanta Ando, ando, ando apenas haciendo el directo y ya me están jugando con la celda, güey Vamos a expectar, güey, vamos a expectar Oigan, yo no puedo hablar muy rápido porque, pues por eso, pero pues como quiera, va Andamos, es un pvp de, del mejor jugador, uno de los mejores jugadores del clan Como les decía, ya es mexicano Y pues también tenemos a Ufa Menor, ¿no? Ufa Menor, que no es muy conocido en el clan, pero es un buen integrante Que pues, ya fue bueno Vamos a ver que sale, vamos a ver que sale Tresmitiendo en vivo, crack Vamos a ver si se rompen las nalgas aquí los dos Oigan, ya estamos llegando la maldita meta De 37 likes, güey, y se le ocurre al directo irse a la mierda, güey Ok, gente, ya tenemos al compa Tenemos a MP40, que ya está vestido de payasito Tenemos a Ufa Menor también, que está muy ready, crack Tenemos a MP40, 99%, y también tenemos a lo que es Ufa Menor, crack Así que esto es pvp intenso, brother Es un pvp que la verdad, ¿quién sabe quién va a ganar, eh? ¿Quién sabe quién va a ganar? Mexicano, por eso uno de los mejores con MP40 ahí del clan Y menor, Ufa Menor, que pues bueno, vamos a ver su nivel apenas, ¿no? Si demuestra un buen nivel, lo podemos meter a A lo que es más 4 versus 4 seguidos Así que seguimos aquí, crack, seguimos aquí Atención, viene MP40, muchachos Uy, tienen la DC, brother Cuidado con DC, cuidado mexicano con DC Uy, que viene quitando 200, brother, durísimo los dos 299, creo que también se está, se está curando, bro Se está curando Ufa Menor con 285 Y MP40 con 370 de HP Cuidado Ok, vienen poniendo las paredes por derecha Cuidado porque Ufa Menor nada más lo está tanteando Ufa Menor viene, Ufa Menor desde la esquina Y se lo llevó, crack Se lo llevó, no No mames, brother No mames, se lo llevó, mamalo Buen levantón de mira, crack Buen levantón de mira Buen levantón de mira El de Ufa Menor, muy buenísimo, eh Muy buenísimo, así que Pónganse al tiro, pónganse al tiro Porque esto se está poniendo Ruedi, crack Ok, tenemos aquí Atención, MP40 con MP5 Que también lo viene haciendo Y está entrenando Poniendo sus primeras paredes para venir entrenando Atención Que también tenemos de esta parte a Ufa Menor Que pues la verdad Uno de los mejores, ¿no? Uno de los mejores con Con Bueno, no lo he visto jugar, sinceramente Pero como quiera, vamos a ver mexicano Qué es lo que pega, brother Qué es lo que pega con MP40, crack Qué es lo que pega con MP40 Vamos a ver Atención, que ya viene poniendo la primera pared Ufa Menor Viene mexicano Que viene avanzando hacia la izquierda Viene menor por acá Cuidado con esta Uy, que le viene quitando 3.39 La acaba de dejar Cuidado porque viene mexicano Bordeando por atrás Quiere bordar Quiere llevársela aquí Cuidado con este Uy, buen cabecero Buen cabecero Que le acaban de llevar 66 Que se lo acaban de llevar, señores Ufa Menor Que se está curando Cuidado con esta Que no lo dejó curarse Cuidado con esta Que se sigue curando Quiere curarse Quiere hacerlo Quiere invadir territorio Cuidado con esos levantones Mira, uy Buenísima esa la de Menor Buenísima la de Menor Viene, 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 viene Por acá, viene por acá Bordeando por un costado menor MP40 99% Haciéndolo Haciéndolo suyo, brother Haciéndolo suyo Haciéndolo suyo Curándose también Mira ese mote Que le acaba de hacer Cuidado aquí también Con MP40 Que ya está un poco tocado ¿No? Ya está un poco tocado Viene Ofa Menor Ofa Menor Que también quiere hacerlo Está un poco delicado Acá porque tiene 500 de HP Y MP40 Tiene 420 Cuidado aquí con esta Levantones de mira full Levantones de mira full Cuidado con esta menor Que se acaba de llevar Unos buenos disparos Con MP40 Que se acaba de llevar Unos buenos disparos Con MP40 Cuidado aquí Pero mira que lo quiere Agarrar por atrás Uy buen cabecero brother Ofa Menor Lo vienen dejando Con 4 de HP Cuidado porque esta es La de mexicano Al menos que ocurra Algo 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 Muy muy interesante MP40 Cuidado con esta Buen cabecero 4 de HP Para Menor 4 de HP Para Menor Cuidado con Menor Cuidado con Menor Menor está demasiado tocado 4 de HP Cuidado con esta Menor quiere curarse Pero no No lo puede hacer Tiene 4 de HP Y hace gastos Sus botiquines Y prefiere Retroces de Crack A ver vamos a ver Uy cuidado con esta Esta tocadísimo Menor brother Tocadísimo Y se lo acaba de llevar Un mexicano Crack Se lo acaba de llevar Un mexicano Muy buen Muy buen Muy buen Pepe aquí MP40 MP40 por parte Ofa Menor Y MP5 por parte De MP40 Así que Bueno Ya saben Ya saben Andamos ready Crack Andamos ready Andamos ready Vamos a darle su like A MP40 Y también a Menor Crack Y también a Menor Vamos a darle su buen like Atención Porque sueltan A los toros Sueltan A los A los A los más duros A uno de los mejores Vienen soltando Vienen soltando A mexicano Ofa Menor Que pues la verdad Muy buen Muy buen Me gustó ese disparo Con la de ser De menor Uy cuidado Porque viene con dos tiros Ofa Menor Con dos tiros MP40 con MP40 Y MP5 Cuidado por acá Porque también Ofa Menor Viene con dos tiros Con dos tiros Quiere hacer algo Con dos tiros Quiere ver escopetazos Vamos a ver si se le alcanza Cuidado con Ofa Menor Que solamente lo está tanteando Solamente lo está tanteando Pero no le sale el disparo Crack No le sale el disparo Entonces aquí viene Cuidado con esta Viene otra vez Otra vez Con parte de la pared Cubriéndose Y creo que también Tiene MP40 MP40 Que sigue entrenando Con las paredes Sigue haciendo Lo suyo Sigue haciendo Sigue preparándose Uy Buenos disparos Puro blanco Puro amarillo Como dijeran Pero bueno Atención con Ofa Menor Mira que no le sale ese disparo Brother 395 de HP Viene cuidado con el mexicano Uy buenos cabeceros Que también se viene llevando Mexicano Crack Mexicano se lo viene llevando Uy 92 Cuidado porque también Menor randa Demasiado tocado 108 Adapche Y se los llevó Mi crack Se lo acaba de llegar Se lo acaba de llevar Brother Mexicano Demostrando lo suyo Bro Dijera Johan Mexicano En la casa Crack Y así es Mexicano en la casa Brother Y mientras Menor Está Está pues Con MP40 Que con dos tiros Ya no se animó a seguirle Con dos tiros Con dos tiros Ya no pudo hacer mucho Con dos tiros Ya Ya no pudo hacer mucho Así que Bueno Sigue menor Sigue menor Sigue menor Vamos a ver Que es lo que trata De hacer Pues lo que es menor Vamos a ver Que es lo que trata De hacer menor Viene MP40 99% Que lo quiere trolear Aguas con MP40 En cualquier momento Puede llegar Creo que no tiene Pared Brother Creo que no Tiene pared Brother Creo que no tiene Pared Vamos a ver Uy brother Se convierte En botsito Crack Se convierte En botsito Se convierte En botsito Avanzando Como botsito Vamos a ver Si ya trata De reconectar Ahí está Ya reconecto Ya reconecto Ya reconecto Crack Ya reconecto Ya reconecto Y ahora si Ya reconecto Brother Ya reconecto Cuidado Porque ya tiene Pared Y viene Empezando Atención Que viene Mexicano Por la derecha Mexicano poniendo Sus paredes Verdes Que lo vienen Ya cubriendo Mira menor Mira menor Esa media vuelta Uy buenos levantones De mira Atención Con mexicano Que le acaba De quitar Casi toda la vida Lo dejó 80 de vida 90 de vida Cuidado con este Uy le da por la derecha Y viene Cuidado MP40 Mexicano Mexicano Levantando Mira y menor Haciendo lo suyo Cubriéndose Con 135 Cuidado con mexicano Uy buen cabecero Lo acaba de dejar A 109 Y se lo acaba De llevar Brother Se lo acaba De llevar Unos buenos Cabeceros La verdad Brother Unos buenos Cabeceros Unos buenos Cabeceros Unos buenos Que se lleva Que se lleva Menor Por parte De mexicano Ya reconecto Ya reconecto Ok Aquí está Bueno Ya viene reconectando Atención Porque cuidado Ufa menor Viene poniendo Las primeras paredes Que es lo que hace Viene Ufa menor Cuidado por acá Por este lado Que también tenemos A mexicano Brother Tenemos a mexicano Haciendo lo suyo Mexicano Con mp40 Mexicano Lo quiere tantear Y cuidado Porque aquí también Viene Ufa menor Ufa menor Que lo está esperando Lo espera por un costado Porque mexicano Ni siquiera puede avanzar Sabe que lo está esperando Brother Tampoco está avanzando Menor Los dos Está esperando Los dos Está esperando Así que Bueno Viene Cuidado mp40 mp40 Lo viene Lo viene Lo viene Lo viene tanteando Pero no se tiran Brother No se tiran No se tiran Atención Porque lo viene Tanteando Crack Lo viene tanteando Lo viene tanteando Buen 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 Disparo 67 Ventaja De 67 Por parte de Ofa menor Ofa menor Que lo viene Cruzando Lo viene Cruzando mp40 Ofa menor Que viene Con dos Tiros Cuidado Con esta Uy Buenos Levantones De mira Crack Buenos Levantones De mira Cuidado Porque viene Poniendo esa Pared Mira los Disparos Que se viene Llevando Menor Uy Que me Querían Bugueer A mexicano Crack Que me Querían Bugueer A mexicano Mira esos Cabeceros Que se acaban De llevar Crack Se acaban De llevar Esos cabeceros Muy buenos Disparos Y mexicano Está en problemas Ahora si Brother Mexicano En problemas Mexicano En problemas Mexicano En problemas Creo que se va a curar Se va a curar Se está encerrando Para curarse Se está encerrando Para curarse Brother Se está encerrando Para curarse Creo que no puede Salir No puede salir De ahí No puede salir De ahí Cuidado Porque aquí También viene Menor Brother Menor Con dos 84 De HP Que ya le quitó Un buen De vida También En cualquier momento Puede suceder Algo inesperado Buen levantón De mira Mexicano Quiere hacer lo suyo Ofa menor Que también Lo está tanteando Cuidado con esta Que también Le puede llegar Por parte Le llega Por la derecha Por la derecha Le llega Menor Por la derecha Uy Mexicano Brother Se los dije Mexicano Mexicano En cualquier momento Podría hacer algo Inesperado Mexicano Solamente Necesitaba curarse Para dejarlo En seco A Ofa menor Brother Mientras tenemos A Ofa menor Con una Con una Kill Con una Kill Esperemos Que pueda hacer Más Pero mientras Tenemos a Mexicano Que está teniendo La ventaja Por 3 puntos Más Así que Ya saben Que el dolor De escuadra Se queda Hasta la Sexta ronda Así que Que pues Bueno Crack Así que Pues bueno Tenemos a Ofa menor Acá Ofa menor Que ya tiene Dos tiros Y M10 14 Dos tiros Y M10 14 Cuidado con Mexicano Que también MP42 Tiros Los dos Los dos Pues algo Leves Algo Leves Cada Quien Con su Arma Preferida Cada Quien Con su Arma Que se Siente Más A gusto Cada Quien Con Con su Arma Con la Que Con la Que Puede Puede Pues No Uy Uy Buena Esa Buena Esa Cuidado Por esos Cabeceros Se Se Acaba De Menor 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 Se Lo Acaba De Llevar Crack Siento Que se Confió Mucho Mexicano La Verdad En Esta Se Confió Demasiado Como Que se Le Fue Directito Muy Derecho Si Le Pegó Unos Buenos Hats A Menor Pero Pues No Lo Suficiente Pues Ya Que Menor Con MP40 Lo Terminó Reventando Crack Así Que Bueno Hasta El Momento Tomamos Cuatro Dos Cuatro Por Parte De Mexicano Y Dos Por Parte De Of Menor Así Que Cuidado Con Esto Cuidado Con Esto Que Se Pone Dura La Cosa Se Pone Dura La Cosa Crack Ojo Vamos A ver Vamos A ver Vamos A ver Cuidado Por Acá Cuidado Por Acá MP40 Menor Que Viene Haciendo Lo Suyo Uy Buenos Disparos Brother Buenos Disparos De Mexicano Que Viene Levantando La Mira No Por Nada Le Dicen 99% Y Mira Nada Más Como Viene Levantando Esa Mira Brother Haciendo Haciendo Lo Mejor Y Se Lo Llevo Mi Crack Se Lo Termina Por Llevar No Por Nada Tiene Ese Nombre Mi Mexicano 99% Porque Si Lo Demuestra Crack Si Lo Demuestra Lo Está Demostrando En Esta Sala Y Pues Muy Buen Muy Buen Levantón De Mira La Verdad Por Parte Mexicano Y Pues Bueno Mexicano Es Lo Que Les Decía Que Estaba Entre Los Top Uno De Los Mejores Jugadores De Pepe Del Clan Así Que Este Es Mexicano Por Si No No Lo Mexicano Muy Tocado Más Tocado Que Nada Y viene MP40 Cuidado Con Esta Se La Llevo A Mi Crack Se La Acaba De Llevar Ahora Mexicano Sigue Con Dos Puntos De Vintaja Brother Con Dos Puntos De Vintaja Crack A Ver Pues Vamos A Ver No Vamos A Ver Porque Tenemos Espectadores Aquí Tenemos A Puro Espectador Del SG Espectando Aquí Y Pues Bueno Un Buen Topón Que Se Que Se Están Dando No Mexicano Demostrándolo Subit También Menor Mi Crack Así Que Bueno Así Que Bueno Así Que Bueno Crack A Ver Silenciamos Esto No Es Que Es Que Se Me Viene Todo Se Me Viene Todo Cuidado 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 Porque Viene Avanzando Viene Avanzando Viene Avanzando Atención Ya Se Preparan Se Preparan Para Recibir Sus Buenos Disparos Cuidado Con Ofa Menor Que Viene Poniendo La Pared Atención Que Mexicano Viene Haciendo Lo Suyo También Buen Levantón De Mira Cuidado Con Esta Porque Viene Menor Con Deser Cuidado Con M10 14 Que Viene También Quiere Hacer Lo Suyo Con M10 14 Cuidado Que Le vienen Quitando Y Viene Cubriéndose Con Un poco Tocadillo Brother Un poco Tocadillo Se va a llevar Unos buenos Levantones De mira Cuidado Con esta Que También Menor 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 Ya no Sabe Para donde Ir Menor Lo Están Volviendo Loco Y No Brother 5 4 Crack 5 4 5 4 Se esta Confiando Demasiado MP40 La verdad Se esta Confiando Demasiado MP40 M10 14 Y dos Tiros Pero Pues Bueno Ahora si Tenemos Acá Lo Que Es Menor Y Lo Que Es MP40 Los Dos Por Una Ventaja De Un De Un Punto Así Que Aquí Es Oportunidad Donde Mexicano Tiene Tiene Que Pues Hacer Ese Punto Que Le Falta No Ese Punto Ese Pequeño Punto Que Le Falta Así Que Pues Bueno Crack Mientras Tanto Pues Vamos A ver Se Me Cayo El Directo Brother Es En serio No Pero Aquí Seguimos Aquí Seguimos Aquí Se Me Crack Bueno Atención Porque Mira Ofa Menor Que Se Viene Llevando Los Disparos Atención Con MP40 Que También Lo Viene Haciendo MP40 Haciendo Lo Suyo Cuidado Con MP40 Menor Que Ya Lo Dejó Curarse Menor Que Ya Tuvo Su Tiempo Para Curarse Y es Hora De que Salga La Guerra Es Es Hora Haciendo Hacer Algo Es Hora De que Uy Brother Que Acaba De Hacer Mexicano Crack Se Acaba De Tele Transportar Brother Que Acaba De Hacer No Lo Vi No Lo Vi Venir No Lo Vi Venir Crack No Lo Vi Venir Obviamente No Se Tele Transporto Brother Obviamente No Se Tele Transporto Lo Que Hizo Fue Meterle Full Con La Kelly Meterle Full Con La Kelly Y Pum Revento 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 Crack Así Que Bueno Ya Demostro Mexicano Su Nivel Demostro Su Nombre Demostro Que Con MP40 Tiene El 99% Y Pues La Verdad Muy Buena Por Parte De Mexicano Muy Buena Sala Así Terminamos Crack Muy Buena Sala La Verdad Muy Buena Sala Y Pues Ahora Si Este Oigan Creo Que Ya Me Está Oliendo La Cabeza Porque 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 Nunca Soy De Narrar Así Casi Nunca Soy De Narrar Así Pero Creo Que Ya Me Está Oliendo La Cabeza Pero Bueno Como Quiera Mexicano Mexicano Dio Lo Suyo Mexicano Y Ofa Menor Dieron Lo Suyo Demostraron Nivel Muy Bueno Se Llevaron Bueno Los Buenos Cicopetados Quieren Que Haga Mi Sala Pero Es Que Es Que Es Es Para Un Versus No No Puedo No Puedo Gastármela Pero Quieren Que Haga Mi Sala Es Para Un Versus Track Es Para Un Versus Que Ya Tengo Programado A ver Si 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 Me Sale La Primera Que Se Haga Si No Ah No Pero No 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 Ahí Está Está Todas Cerradas Así Que Que Pues Bueno Dime A ver Tenemos Está Muy Muy Buena A ver Que Dice Ok Bueno Entonces Carlos Va a Hacer Salas Brothers Carlos Va a Hacer Salas Así Que Pues Bueno Carlos Va a Hacer Salas Así Que Bueno Si Ya Soy Que Me Aventé PDP Contra Mexicano Muy Buen Nivel Crack La Verdad Vamos A esperar Que Carlos Haga Las Salas Miren Carlos Va a Hacer Salas Y Quiero Cambiarle El Título A Esto Pero No Se Poder Cambiar El Título No No Se Puede Entonces Pues A ver Mensaje Hecha De Grupo Bueno Miren Voy a cortar El Directo Y Volv A Hacer Otro Va Para Cambiar El Título Del Directo Para Ponerle Título Que Hay Salas Para Que Entran Va Así Que Bueno Ahorita Ahorita Hago Directo